Ese ya me vio Mira estan bailando Se estan aventando un danzón Bueno, toma, toma Por danzarines, eso les pasa por andar bailando en el trabajo ¿Quién los manda? ¿Quién les dijo que se podían poner a bailar en el trabajo? Y mira ya llego ese y dijo Ay están muertos, ni modo Hey habitantes del planeta gamer Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Warframe Y el dia de hoy voy a hacer mi primera misión En Mercurio, acabo de desbloquear el Pues ese sector de la galaxia Y esta es la primera misión que voy a realizar en Mercurio Se supone que es para niveles de 2 a 5 Esta es una nueva oportunidad Acaba con el Ok, bien Lo mismo de siempre, matar y matar y matar Por eso casi nunca pongo atención a los A los mensajes que aparecen Porque yo se que a fin de cuentas se trata de matar gente Y con eso yo me doy por servido Saben, es el objetivo de los juegos Matar y matar, así de fácil Vámonos por este camino No estoy muy seguro de cual sea la diferencia Entre hacer misiones aquí en Mercurio Que hacer misiones en la tierra Supongo que aparecerán unos Enemigos diferentes Voy a cambiar a los kunais Porque si no Capaz que necesito más velocidad de ataque En lugar de ¿Qué? 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 ¿Qué hubo? ¿Qué dijiste? ¿Ya me atoré a Epsilon? Pues no, ahí viene otro Ahí viene otro Mira, se asoma, se asoma Asómese señor No me tenga miedo, eh No muerdo Ven Asómate Ok No quiso Y si no quiso Pues respetable su decisión Respetable su decisión Hola ¿Se va a asomar señor o qué? Como que yo lo veo con ganas de asomarse ¿Para qué se hace? Se hace Se hace el valiente Eh, eh ¿A dónde? No sea collón Ok Este ya me cayó mal Váyase a dormir Tómela Me cayó mal por collón, eh Eso sí Eso sí No me No te lo acepto O sea, lo acepto cuando estás jugando No sé Mario Bros o lo que sea Que los enemigos corran de ti Pero en un juego como este Así como que verlos correr tan cobardemente No es No es digno No es digno Ahora sí, vámonos Es que ya debí haber escuchado mi reputación en la galaxia Por eso Decidió mejor echarse a correr Dijo, chin Ahí viene Epsilon Me echó a correr Vámonos Por estos rumbos Tengo que meterme a las alcantarillas ¿Pero por qué? Me acabo de echar un baño antes de venir Me metí ahí al baño en la En la nave ¿Para qué me hacen? Que me ensucie Haber salvado a la nave Para extraer tu sangre divina Ok Amenazas tras amenazas Es lo único que saben hacer los villanos Amenazarme diciéndome que me van a sacar la sangre Que me van a chupar el jugo de las venas Como si fuera No sé Jugo Vámonos Ey, oye Me encontré un gulano aquí Toma, toma, toma ¡Wassup! Te metiste con el ninja galáctico equivocado, chavo Vámonos De este lado Corre, 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 corre ¡Epsilon! Me deslizo Un desliz magistral, miren ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Wassup! Toma, toma, toma Yo con toda la calma del mundo Van a empezar a llegar De a montón A ver, se supone que tengo que venir para acá No, de hecho creo que es por arriba Ey, señor Se quedó ahí atorado Yo lo salvo No se preocupe Listo Salvado Luego me agradece, eh No es nada No es nada Después me agradece con tiempo Yo ahorita tengo que desactivar la alarma Antes de que sigan llegando Más monos de estos ¿Hola? Ey, 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 ey ¿Usted qué? ¿Qué carajo? Este desgraciado ¿De dónde? ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¿Y tú? ¿Y tú? Muérete, muérete ¡Desgraciado! Me está dando unos escopetazos bien dados, eh Me atoró unos buenos escopetazos Y me han bajado muchísima sangre Ok Ok Eso no debió haber pasado Necesito recuperar mi vida Rápidamente Y tener más cuidado La próxima Más cuidado Ey, ey Señor Por favor, no empiece con sus cosas ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Se fijaron algo que salió rodando por allí mágicamente? Ay, se me pegó una granada en la pata Ok Ok Vamos así tranquilito ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! Toma en la entrepierna Toma Listo Ahora ¿Quién más? No hay alarma Ya desactivé la alarma Y no la han vuelto a activar Tengo que hablar más despacio Porque si no se me hace Se me lengua la traba Vámonos ¿Qué dijo señor? Ni siquiera le estoy haciendo caso No se moleste No se moleste en dejarme sus correos de voz Que ni siquiera los Los escucho No le pongo atención No sé hablar su idioma Aquí no había nada ¿Por qué cuando necesito sangre No sale por ningún lado? Sangre o vida Como le quieran decir Luego me dicen Epsilon ¿Por qué le dices sangre? Bueno Así le decía yo desde que era niño Y así Creo que todos los que son de mi generación La mayoría Así le decimos Sangre Pero también le digo vida En ocasiones ¿Qué tiene eso de malo? Si le digo sangre ¿Qué por qué le digo sangre? Y si le digo vida ¿Qué por qué le digo vida? Por fin ¿Quién los entiende? ¿Quién los hace felices? Nadie Hay gente en este mundo Que con nada La haces feliz En pocas palabras Yo le digo Como se me pegue mi regalada gana Si quiero le digo sangre O si quiero Le digo vida O caca O como yo le quiera decir Vámonos Vamos a seguir Por este camino Que se ve que va a haber gente por aquí Ya lo vi Ya lo vi Y él no me ha visto Él no me ha visto Miren, miren, miren La sorpresita que le vaya ¡Tómela! ¿Listo? ¿Sangre por favor? No Aquí no hay sangre ¡Hijos! ¿Aquí qué hay? Esto Consola de control Ah, ok Era por si activaba la alarma Pero como no la activó No pasa nada Ese ya me vio Mira, están bailando Se están aventando un danzón Bueno Toma, toma Por danzarines Eso les pasa por andar bailando en el trabajo ¿Quién los manda? ¿Quién les dijo que se podían poner a bailar en el trabajo? Y mira, ya llegó ese dijo Ay, están muertos Ni modo Ni modo Si están muertos Ni modo Vamos, 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 vamos ¡Ay! Se me alcanzó a escapar Por poquito Y le daba Ey, ey, ey Señor, señor, señor Con permiso Con permiso Ey, me pongo a cubierto Ey, no Me pase Ey, no Me volví a pasar ¿Por qué se pasa el mono? Ey Toma 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 Si tengo que pelear contra él Pues, peleo No pasa nada Si tengo que pelear contra él Peleo No pasa nada Yo no le tengo miedo a ese señor Ey, ey, ey Voy a sacar el arco mejor Porque este Baja más Baja más vida Para que no digan Que nada más digo sangre Vas Vas Y Vas Y vas Y Tú casi no me bajas nada a mí Y yo tengo una pésima puntería Y Ok Creo que sería más provechoso Si me le arrimara No sé Tiene una espada Él también Igual y me baja más sangre Si me arrimo Uy, uy, uy Uy, qué buena marometa Me aventé, eh ¿Qué tal, eh? Soy acróbata Cirquero Toma Toma Y ya que no tenga escudo Entonces sí me lo voy a aventar Ya una vez que no tenga escudo Me lo voy a aventar Con todo Directamente A la Cabezota Listo Listo Ya no tienes escudo ¡Uoh! ¡Uoh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, desgraciado? ¿A dónde te metiste? ¡Uoh! 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 ¡No puedes contra mí! No, sí, sí, sí puede Sí puede Pero ya lo maté, creo No sé No estoy seguro de eso Necesito cambiar Necesito ¡Quítese! Me está molestando ¡Uoh! Estoy Estoy en mili Ya no me acuerdo Cómo se cambia esto Tengo que quitarme el mili Rápidamente Porque necesito mi arco ¿Cómo se cambiaba? Ok, ya me acordé Así se cambiaba Tú, quítate Y tú, quítate Y tú, quítate Y alguien me está disparando de este lado Vámonos por energía Rápido, rápido, rápido Uy, 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 uy Esto sí está más complicado Que las otras misiones Me las van subiendo de nivel cada vez más Eso es divertido Así me gusta Que me suban de nivel Las misiones Ey, 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 señor ¿Quién me está disparando? Me están disparando Sus Sus lacayos Por estos lados A ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Casi me rompen el escudo Ahí de ese lado No, y de hecho Sí me lo alcanzaron a romper Me bajaron Demasiada vida Vámonos Vámonos Vamos para aquí Sí lo alcanzo Sí lo alcanzo Muérase, 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 muérase Listo Y abro esto Y no tenía Ah, sí tenía un poquito de vida Bien Es que no tengo ¿Dónde cumplir? Estos desgraciados Me están pegando por todos lados A ver Es el de arriba Este es el que me está cayendo bien gordo Ya Se les acabó Adiós uno Adiós otro ¿Y quién más? Muérete, ya ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Desgraciados ¿Cómo les gusta? ¡No! Me aventé a la lava ¡Qué tonto de veras! ¿Y me mataron? Claro Era obvio Era obvio Me aventé a la lava Pensando que había Había otro camino por allá Pero no fue así Ya, muérete Ya Ya Basta contigo Es que estos gastrosos de arriba Eran los que me estaban haciendo La vida De cuadritos Uh, 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 uh ¿Qué, qué, qué? ¿Te quieres morir? Pues muérete Y usted también Muérase, pues Muérase, pues ¡Ah! ¿Qué pasó? Me tuvo que bien Bien ojete este vato ¿Qué? ¿Qué? Ah, ah Ya, creo que ya le tumbé Suficiente sangre, muere, muere ¡Oh! ¿Me mataron otra vez? ¿Pero ahora por qué? A ver, ya, ya basta Ya basta, ya, vamos a cambiar de estrategia Porque esto no me está funcionando Esto de pelear agresivo no me está funcionando Vámonos así Es que aparecen demasiados Aparecen demasiados de estos tipos Y no sé qué es eso que me ponen morado Que hace que me bajen más sangre De lo normal Toma, toma, toma 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 Toma, te vas a morir, aunque no Hijos de su madre Hijos de su madre Ok En busca de sangre Necesito buscar un poquito más de sangre Vámonos, vámonos Vámonos, escóndete, psilo Escóndete por aquí Donde nadie te pueda ver Y desde aquí arriba Eso Aquí sí te pego Aquí sí te pego Al cabo Aquí no hay nadie que te defienda Aquí no tienes a quien te defienda, ¿verdad? Aquí no tienes a quien te defienda Aquí no tienes a quien Te defienda ¿Y ya? ¿Por qué todavía no? Oh, 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 oh Muérete, desgraciado Muérete Listo Uh, creo que cuerpo a cuerpo Comienzo a sospechar que ¿Qué pasó ahora? Me Vean dónde caí Caí de este lado No puede ser posible ¿Cómo fue que me mandó a volar? No tengo ni lo más mérima idea Pero se vio Ah, bien Bien, bien, bien Lo importante es que en la victoria Y en la derrota Tengas de qué reír, ¿sabes? No entiendo cómo fue que me mandó a volar hasta allá No Tengo ni la más mínima idea De cómo terminé muriendo tantas veces aquí Pero aquí sí hubiera sido mejor idea Llevarme Llevarme a alguien conmigo, ¿saben? Pero dentro Yo sí me esperaba que alguien se conectara Pero nadie quiso Así que Me la tuve que aventar yo solo Así que Ni modo Ni modo Así pasa Épsilon, el guerrero solitario Que se muere muchas veces Pero No pasa nada ¿Quién más? ¿Quién más quiere que lo parta a la misa? Tú Pues muérete Híjole Sí me alcanzó a meter un hachazo Vamos aquí Vamos aquí ¿Y dónde está el El de la alarma? Por aquí debería estar el de la alarma ¡Quítate! Señor del hacha Aquí está Vamos a desactivarla Rápido Y Hay que continuar por acá ¡Sangre, por favor! ¡Sangre! ¡Nada! Como siempre Como siempre ¡Ey! 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 ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Ah ¿Qué? ¿Qué estoy escribiendo? No sé por qué Presioné la T sin querer Y estaba escribiendo En el chat Ok Y aquí nadie me ve No estoy muy seguro De para dónde tengo que ir Ahorita Dice que es para acá Pero no sé Ah Por la tubería Ok Vámonos a ensuciar Otro poquito Vamos a ensuciarnos Otro poquito De excremento De extraterrestre ¿Qué? ¡Ah, caray! ¿Tú de dónde saliste, amigo? ¿De dónde saliste tú? ¿Quién más? ¿Quién más? Híjole, esos de la escopeta De un escopetazo Me bajan un buen de sangre ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! ¡Listo! No sé si yo me alcancé a aventar O él me aventó Pero Lo bueno es que no me alcanzó a matar ¡Ya! Ahora soy Epsilon El precavido Ya basta de agresiones Vámonos de forma Tranquila Y serena No se ve nadie por aquí Por aquí escucho algo ¡Pum! ¡Listo! ¿Quién más? Escucho otro sonidito Ahí están más Ahí están Más ¡Toma! Y Y tú eres el cobarde de siempre, ¿verdad? Le alcanzaré a dar En el hombro No ¡Hijo de su madre! Me torea, ¿se dan cuenta? ¡Ya! Basta contigo ¡Adiós! ¿Quién más? No es por aquí Es por este lado Veo a alguien aquí Veo a alguien ¡Aquí! Y creo que ya es todo Creo que sí No sé No estoy seguro Sí Creo que ya no hay nadie Vámonos ¿Será por este lado? No Es por el elevador ¡Vámonos! ¡Suben! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! Y aquí pensé Lo confundí con un enemigo Pero no No era Estas cápsulas no se abren Vamos a continuar por aquí Tranquilo ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién más? Ya, fueron todos ¿Cómo me gusta este arco, eh? ¿Cómo me gusta pelear con este arco? Igual No dispara muy rápido Pero dentro de lo que cabe Es bastante bueno ¡Adiós! ¡Y adiós! Y... Y ya Son todos ¿Hola? ¡Hola! Ok, nadie activó la alarma Tranquilo Me sigo sin entender ¿Por qué cuando les doy un flechazo Se quedan Clavados en la pared de estos monos? Pero me voy a ir así Agachadito 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 Están arriba ¡Híjole! Ya sonaron la alarma ¿Pero quién me vio? ¿Quién fue el que me vio, eh? ¿Quién fue el chistosito que me vio? Voy a desactivarla Rápido Rápido ¡Uh! ¡Uh! ¡Listo! ¡Vámonos! ¿Vi a alguien por aquí o me equivoqué? Bueno Vámonos de este lado Tengo que continuar A ver esto ¿Qué? Ahora parezco rata moviéndome por las alcantarillas Vamos Aquí hay algo Y debe ser importante No Al parecer no lo era Aquí Tengo que romper esto Y en la parte de abajo estoy seguro de que hay un montón de malotes No, solo uno Toma Dos ¡Ah! ¡Me los eché a los dos de un flechazo! ¡Eso! ¡Eso fue épico! Nunca había matado a dos de un solo flechazo Bueno, ya para la otra lo sé Cuando estén formados en fila Puedo matar a varios de un solo flechazo Así me ahorro balas Y creo que ya la pasé ¡Ya! ¡Gané! ¡Uhú! 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 ¡Listo! ¡Misión complete! Progreso y recompensas Cargador deformado Caño Dañado Capacidad de cargador Más 3% Para el rifle O sea, en este caso Como yo no tengo rifle Vendría siendo Mi arco Mi arco es mi rifle Y Munice son mi pistola ¿Por qué? Porque soy un ninja Y cuando eres un ninja Así funciona La lógica de la guerra Tenemos que instalar Otra cosa Al parecer No De este lado De este lado Hay algo que instalar Y eso como para qué es La presa de Borg Significa que ya puedo ir A otro planeta ¡Oh! Ya puedo ir a Marte ahora ¡Oh! Estoy desbloqueando varios planetas Esto Me simpatiza Me simpatiza Muy bien Pues hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal La presa de Borg Aventura completada Una vez despierto No sé qué Sale Bueno Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! ¡Uh! Me dan ganas de ir al baño Vamos al baño Oye ¿Tiene baño esta nave? ¿Dónde está el baño de esta nave? ¿Por qué carajos no tengo baño en mi nave? Tengo necesidades ¿Sí saben? ¿Baño? ¿En qué planeta habrá un baño? ¡Ah! Ya apareció Venus ¡Adiós!